La consagración total de la escaloneta ha reflotado más que nunca cualquier archivo youtubero. Diego Latorre y Mariano Clos, que nunca estuvieron de acuerdo con el ciclo del Leónidas de Pujato, en noviembre del 2020 se le rieron en la cara a Marcelo Benedetto, que ya comenzaba a remarcar las virtudes de la futura selección campeona. En este debate donde Fanta, Ruggeri y Benedetto defienden a Scaloni, Clos y Latorre le erraron en todas. El primer extracto ideal para que Fantino mañana se lo dedique a Clos en Neura Media es el siguiente. En aquel debate de hace dos años, Marcelo Benedetto comenzó a enumerar las virtudes de Scaloni, algo que generó una burla insólita por parte de La Torre y Mariano Clos. Me quiero desviar, no me dejan terminar. Es mi hermano mayor, quiero decir. O viste que la gente dice después. Trata de no tirar, porque las cosas que digo... ¿Vos sos amigo de los jugadores o no? No, yo no tengo ninguna relación como la tengo con la gente de la mesa. ¿Por qué esta selección va camino a ser campeona en Cataluña? Primero porque es una persona que sabe gestionar un plantel de egos, muy importante, porque en la Copa América... Se rió la torre. Bueno, se rió la torre. Se rió la torre. Ahora yo no le hice nada. Fue la torre. Se salari. Se te largó a reír, Marcelo. Eistei, Eistei. No, porque me dicen. Igualmente... Y acá le festejan el chiste a la torre. No, no, pero ¿qué es un argumento? No, claro, porque se le largó a reír. Se le largó a reír. El tema es que para asegurar que... Mirá, mirá, Marcelo. Tenés que tener una prueba anterior y Scaloni no tiene ninguna prueba anterior. Yo te puedo dar una prueba, pero si acá se ríen cada vez que voy a dar una prueba. Me parece que es una discusión superada. No, pero dejáme terminar esto. Si merece o no estar en la selección, vamos a analizar lo que está haciendo bueno, Scaloni. Yo te voy a contar algo. Pero dale porque tengo que vender. Y lo de Agüero, pero es que no me dejan terminar, Alex. Tú arrancá, dale. En la Copa América, Agüero... ¿Qué viene a jugar con la Play 5? No te ríen. No, no, vex, no, no puedo. Agüero, en el primer partido lo dejan afuera, se genera... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, si no puedo, y si Agüero en el primer partido se enoja con el entrenador porque no lo pone de titular, eso es... Hablame de fútbol, hablame de fútbol. No me hable más de Agüero, de no Agüero. Hablame de fútbol. ¿Qué ves de esta selección argentina de Scaloni? ¿Vos sabés que hoy todos los entrenadores hablan que lo más importante no es el fútbol? Sé sincero. Es gestionar, ¿no? Es gestionar, ¿no? Cuando el árbitro empieza el partido. Aún a la espera de disculpas, tal y como lo hizo Logro Fabián en la semana pasada, el archivo anti-Escaloni durante mucho tiempo seguirá siendo material de entretenimiento. Me molesta ya no solo verlo como técnico de la selección por su juventud y su inexperiencia que dirige la selección argentina la mayor. Hoy veía el básquetbol, ¿sí? Dirige Hernández de la selección argentina. Y tenés tres técnicos más que dirige la selección. ¿Sabés el recorrido que tenés que tener para dirigir una selección? ¿No? Está, la voz de Hernández en la Argentina. Lama dirigiendo Japón. El que jugó, el técnico de Venezuela. El Buró. El Che García. Y tenés al loco ese, a García. Sí, en República Dominicana. Lo tenés en República Dominicana. ¿Sabés todo el camino que hicieron para ser técnico de selecciones? Bien. Y vos tenés... No, no me pongas a Edurcio, lo tenés a tener. Alguien más importante y justo hablamos bien de él hace un rato. Esperá un segundo. Y vos tenés a Scaloni que no dirigió nunca nada a la selección mayor de Argentina. Es una falsa de respeto. ¿Me entendés lo que digo? Lo único que le pido a Scaloni, por lo menos para que demuestre humildad, que no digan más en las conferencias de prensa, cada vez que los nombra a los jugadores, sí, porque los chicos, sí, porque los chicos, a todos se refieren como si fuesen chicos, primero que tienen casi la misma edad que él, segundo que tienen más experiencia que él, que no los nombre más así los chicos como si fuese un superado él que dirigió en toda parte del mundo. A mí me molesta. Yo tengo por eso ya ni los... Yo no quiero ir a partido, veo. Después si quieren hablar de Argentina, hablen ustedes. Califiquen a la Argentina ustedes. Hablen con Edul, que es un... Es el... Es el... El lamebutas. Este... No. Agradeciéndoles por haber estado allí. Les invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chau.